Una de las máquinas que más impacto causan, cada que las vemos, es el helicóptero. Esto se debe en parte a su gran poder de maniobrabilidad en cualquier situación y circunstancia, independientemente de su forma o tamaño. Acorde con las necesidades específicas, siempre existe un modelo y tamaño adecuado para cada circunstancia o necesidad. El uso de esta máquina sólo termina donde termina la imaginación de quien los necesita. En esta ocasión vamos a hablar del helicóptero Sikorsky S-64 Skycrane. Es un helicóptero grúa de fabricación estadounidense. Su diseño es inconfundible en cualquier parte del mundo donde éste se ha visto. Es el único helicóptero diseñado y construido exclusivamente para el transporte de cargas pesadas, tanto adheridas como suspendidas. Es la versión civil del CH-54 Targary. El S-64 es construido actualmente por la compañía Ericsson Aircrane. El prototipo S-60 realizó su primer vuelo el 28 de marzo de 1959. Era capaz de levantar una carga útil de 5 toneladas y media. Se estrelló en 1961 y su diseño se basaba en el Sikorsky S-56. El S-64 fue diseñado como una versión mejorada del S-60. Tiene un rotor principal de 6 palas que sigue vigente hasta la fecha, movido por dos motores de 3.020 kilovatios cada uno. Efectuó su primer vuelo el 9 de mayo de 1962. El ejército de los Estados Unidos realizó en el año 1963 un pedido de seis helicópteros con la denominación S-64A. Su capacidad de carga fue aumentada montando dos turbinas, cada una con una potencia de 4.565 caballos. Cabe anotar en este punto, que si bien el ejército empleó estos helicópteros, nunca fueron usados con fines bélicos, solamente para el transporte de armamento y logística, y la mayoría de éstos entraron en servicio durante la guerra de Vietnam. Y fue allí donde por única vez una aeronave de éstas transportó una bomba de 4.300 kilos que fue lanzada sobre una parte de la selva para hacer o crear precisamente una pista de aterrizaje. Por lo demás, su tarea principal o rutinaria consistía en transportar cargas de hasta 11 toneladas, como camiones, hospitales de campaña, barco ligero, aviones, otros helicópteros, talleres completos y tropas. Igualmente durante este tiempo también se construyeron algunas versiones del S-64A y una variante denominada S-64E para usos civiles. Las largas patas de su tren de aterrizaje fueron diseñadas específicamente en altura y separación para que debajo de ellas pudiese acomodarse un contenedor sin ningún problema. Y el centro de gravedad tanto de la carga como de la aeronave quede perfectamente alineada con el eje del rotor. Las dimensiones de estos contenedores son 8,36 metros de largo, por 2,89 metros de fondo y 1,98 metros de alto. La tripulación de estas aeronaves está constituida por tres personas, piloto, copiloto, más un observador en una cabina posterior. Este a veces oficia como operador de la grúa. Eventualmente en la cabina se pueden acomodar hasta cinco personas. La carga nominal que puede transportar son 9,072 kilogramos. Es una capacidad de carga más que suficiente en el 99.9 por ciento de los casos. La longitud total del fuselaje es de 21 metros con 40 centímetros. Es un helicóptero con un tamaño razonable que se ajusta a la mayoría de los sitios o lugares donde tiene que trabajar. El diámetro del rotor principal es de 21 metros con 95 centímetros. La altura total de la aeronave es de 5 metros con 67 centímetros. El área circular 378 metros cuadrados. La velocidad máxima de operación es de 203 kilómetros por hora, pero su velocidad normal o de crucero está en 170 kilómetros por hora. El peso en vacío es de 8,725 kilogramos y cargado un máximo de 19,050 kilogramos. Su alcance es de 370 kilómetros. La planta motriz consta de dos turbinas, cada una con una potencia de 4,500 hp o 4,562 caballos de vapor cada una. Su techo de vuelo es de 2,743 metros o 9,000 pies. El rotor principal consta de seis palas y el rotor de cola de cuatro. Su régimen máximo de ascenso es de 6,8 metros por segundo. En total el ejército estadounidense recibió 97 de estas aeronaves entre el año 1964 y 1972. Fueron paulatinamente retirados y reemplazados por el CH-47 Chinook. Finalmente sólo la guardia costera lo seguía teniendo y fue retirado de servicio definitivamente en el año 1993. En 1992 la compañía Ericsson Aircran compró las certificaciones y derechos de fabricación del S-64 a Sikorsky Aircraft. Desde entonces esta compañía se ha convertido en el fabricante y el mayor operador mundial del S-64 Aircran y ha realizado cerca de 1,400 cambios en el armazón, la instrumentación y las capacidades de carga del helicóptero. El Aircran puede dotarse con un depósito fijo de unos 10 mil litros para almacenar productos retardantes del fuego que se emplean en los incendios forestales. Uno de los trabajos en los que más se ha destacado esta aeronave. Es capaz de recargar 10 mil litros de agua en 45 segundos a partir de una lámina de tan sólo 40 centímetros de profundidad. Una labor que puede realizar en vuelo rasante o estático sobre una piscina. Los costos de operación de esta aeronave son muy razonables con respecto a las diferentes labores que realiza. Lo podemos encontrar extrayendo troncos desde un bosque remoto, levantando secciones de antenas para comunicaciones como televisión y telefonía celular, transportando tuberías para oleoductos en regiones remotas, llevando las unidades para los ascensores y los aires acondicionados en los techos de los rascacielos, transportando y erigiendo torres para las redes eléctricas, apagando incendios forestales y así sucesivamente infinidad de labores que esta máquina a diario y de manera rutinaria realiza alrededor del mundo. Es el único helicóptero con diseño de grúa exclusivamente en servicio actualmente en el mundo. Existen otros modelos pero estos son mixtos, es decir pueden transportar pasajeros también. Rusia construyó un modelo muy similar entre los años 60 y 70, el 1000 mi 10 el cual era capaz de levantar hasta 15 toneladas, pero éste fue descontinuado y sacado de servicio a partir del año 1972. Ericsson actualmente está construyendo nuevos S-64 así como remodelando los CH-54 ya existentes, entre estos los modelos que prestan servicio en el ejército de los Estados Unidos que están siendo modernizados con nuevos motores más potentes a fin de alcanzar las especificaciones de levantar 20 toneladas. Muchos de sus helicópteros se encuentran alrededor del mundo en diferentes países, prestando el servicio más que todo de extinción de incendios forestales. Una labor en la que ha demostrado un excelente desempeño. La investigación de la investigación de la investigación de la investigación de los Estados Unidos es un granos de los Estados Unidos.